Hoy, Cuba reporta un récord de contagios por COVID-19 con 1.162. Ello demuestra la complejidad de la situación sanitaria. Así lo informó el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. Lamentablemente, cinco personas fallecieron como consecuencia de la enfermedad. El experto comunicó también que en la jornada se confirmó la mayor cifra de enfermos menores de 20 años y de ellos 171 en edades pediátricas. Activos en estos momentos 762, con mucho riesgo por la evolución de estos pacientes. Cifra récord negativa, se acumulan 501 menores de un año, que debiéramos protegerlo un poquito y que tuvieran menos contacto con cualquiera que puede tener o no tener la enfermedad. Del total de casos, 1.154 son autóctonos y 8 importados. Las provincias de La Habana, Granma y Matanzas presentan los números más altos de positivos y dos de ellas mantienen las mayores tasas de incidencia del país. Se emitieron 1.157 altas clínicas. En las salas de terapia intensiva permanecen 83 pacientes. Este es el saldo desagradable de esta enfermedad, que como vemos deja un número importante de personas que pasan por una sala de terapia intensiva, que muchas veces quedan con algunas secuelas y lamentablemente algunas fallecidas. Ya en el mes de abril se acumulan 3.262 personas contagiadas y 11 fallecidos. Con este comportamiento se evidencia un promedio de 1.089 casos diarios. Nos falta un tramo muy largo para que realmente la vacunación sea efectiva. Por lo tanto, hoy, como se dijo hace varios meses, lo dijo nuestro presidente al principio de la pandemia, la vacuna más importante es esta, el distanciamiento, las soluciones desinfectantes. Lisbeth Penín Matos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y los niños pueden...